¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo canal de Puyustizi Chou, esta madre que pretendo que pegue chido. Ya tenía un canal anterior, lo pegó mucho que digamos, pegada de fotografía. Si lo quieren seguir esta, no puede estar ahí, sí. Pero bueno, este primer video, vamos a hacerlo un desperdicio. Miren, la verdad, no tengo mucha experiencia en este pedo, así que aguanten el desmadre. Seguimos en cuarentena y no puedo salir y tengo que entretenerme en algo, ¿no? Y bueno, en este chou chingontísimo, vamos a hablar de cosas que a mí me laten, cosas de que yo hago. Por ejemplo, yo soy represento, hago ilustración, hago fotografía y ahorita ando en el pedo de andar aprendiendo a tatuar. Por eso, este primer video, vamos a ver el proceso que me ayudó a hacer mi tercer tatuaje sobre piel. No me ha sido tan sencillo, pero bueno, estamos aprendiendo, llevo poquito tiempo en este desmadre del tatuaje. Llevo como un mes y días. Y bueno, les muestro este proceso del tatuaje de latifuerza que hice y espero les lata. Y aparte comentarles de que trata este canal, ¿no? Este canal va a, como les decía, voy a platicar sobre cosas que a mí me laten. Eh, cosas geek, cosas, eh, eh, noticias generales, eh, 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 puro desvergue. Eh, espero que se unan, que lo compartan y que le den un bonito like. Cámara, les dejo el proceso y a ver qué onda. Cámara, les dejo el proceso y a ver qué onda. Cámara, les dejo el proceso y a ver qué onda. Cámara, les dejo el proceso y a ver qué onda. Cámara, les dejo el proceso y a ver qué onda. Gracias por ver el video. 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 Y...